Ex senador de la República, miembro del Comité Político, Tommy Galán está con nosotros. Bienvenido, Tommy. Buenos días, buenos días. Paola, un placer. Miguel, mi amigo Gilbert. Saludos, Tommy, caramba. Yo le dije al Comité Político. Y mi amiga Lorena. ¿Cuál de ellas? Lorena, ¿dónde está ella? Ah, Miguel, dale razón. Ahora mismo está por Jerusalén, pero pronto volverá. Ah, pero que se cuide por allá. Que se cuide por allá. Sí, sí, sí. Vamos a iniciar preguntando, ¿qué está pasando al interno del PLD? ¿Están saliendo o están juramentando miembros? Y sobre todo, ¿de qué se trata esta nueva estructura con las divisiones de secretarías nuevas? Bueno, no, en el PLD las cosas van muy bien. Tal y cual se han programado y planificado durante estos años. Y todo ha ido aconteciendo desde el 2002, donde el PLD realizó su congreso, José Joaquín Vido Medina. Y ha ido estableciendo, modificando estatutos, líneas programáticas, la línea organizacional, la línea electoral. Y sobre todo, también ha podido reestructurar todos sus organismos de dirección. Desde el más bajo, el más humilde, hasta el más alto. Desde el comité político, comité central, comité de base, comité de direcciones de distritos, direcciones municipales, provinciales. La formación de los secretariados, que fue el proceso de unas elecciones. Y naturalmente, lo que aconteció en octubre pasado, con la realización de nuestro proceso de consulta nacional, donde participaron 502 mil electores, fue una gran prueba exitosa que evidencia el fortalecimiento. Ahora mismo, el PLD, en función de su pregunta, está cumpliendo y completando cinco secretarias, que muy bien estuvieron planificados desde el principio. Está aspirando a la de asuntos electorales. Sí, presentamos nuestra propuesta. ¿Sabes qué? Participamos durante nueve meses, nueve meses suficiente para que un niño nazca, ¿verdad? Sí, sí, claro. A veces nacen a los siete, siete mesinos. Sí, pero en este caso duramos nueve meses participando interinamente en la Secretaría de Asuntos Electorales. Ahí tuvimos la oportunidad de participar en todo el proceso que se dio con la aplicación de la línea organizativa y electoral del partido. Un proceso bastante interesante, donde el PLD pudo alcanzar más de casi 900 mil... ¿Quién ocupa la posición ahora? Casi 900 mil miembros validados. ¿Qué Tomy? ¿Quién lo ocupa ahora? El compañero y amigo Danilo Díaz. Ok. Por muchos años... Bueno, se ha hecho un gran trabajo, Danilo ha planteado, y de hecho ya lo ha manifestado, en la que él asumió que el tiempo es suficiente para él, sobre todo tener también otras experiencias, otras oportunidades, porque es un cuadro del partido, y que ese tiempo posiblemente lo ha llevado a él no asumir una nueva aspiración. Dada esas circunstancias y sabiendo quizás la oportunidad y el deseo, la voluntad, y en este caso particular, en una edición muy personal, lo he asumido porque creo en el relevo, a mí me ha tocado dirigir el PLD de la provincia de San Cristóbal durante 21 años, y en este caso ya, gracias a Dios, hay una nueva dirección política, un nuevo presidente, la figura de un compañero importante, Julio César Díaz, y igualmente en la actividad política me ha tocado participar durante 18 años como congresista, senador de la provincia de San Cristóbal, que me dio un gran privilegio. ¿Diputado también? Diputado, mis primeros años fueron como diputado desde 2002. Un gran privilegio, pero también pienso que esa fase está cumplida, y por lo tanto... O sea, que no va a aspirar a otros cargos. No está contemplado, he dedicado y he querido dedicar todo el tiempo para el partido institucionalmente, y sobre todo para acompañar al compañero Abel Martínez en este proceso para convertirlo presidenta de la república. O sea, que no tiene ningún tipo de aspiraciones para algún cargo de la apunción pública. No, las aspiraciones las tenemos, vamos a aspirar a la Secretaría. Cargo electivo, cargo electivo se refiere. Bueno, electivo no. Sin embargo, nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra fuerza... ¿No le interesa la alcaldía de San Cristóbal? O sea, nos vamos a dedicar al trabajo del partido y del compañero Abel Martínez. Tomi, ¿no le interesa la alcaldía de San Cristóbal? ¿No le interesa? No, no te vi ayer, Tomi. Tiene perfil para eso. Tú sabes que yo, pero eso fue una etapa de mi vida. Yo fui, mi primera experiencia a los 28 años, fue como candidato a alcalde de la provincia de San Cristóbal en las elecciones del 98. ¿Cómo? Y lamentablemente ahí aconteció. ¿Por el PLB? Sí, por el PLB. Es que no he tenido otra casa que no sea la del PLB. Tomi, ayer había un acto de los jóvenes, de la juventud del PLB, que en la Casa Nacional no te vi por ahí. Sí. Quiero saber, Tomi, ¿cómo tú ves el escenario político? ¿Cuál es la participación? Lo que pasa es que yo pasé a los 35 años y ya estuve en la juventud. Ese es para no se lo dejamos a ellos. Ahí estuvo representándonos todos el secretario general del partido. Que no estuvo Abel, me extrañó. Abel no participó de ese acto, tampoco vi al presidente del partido. Debo felicitar primero a los compañeros miembros de la Secretaría de Asuntos Electorales del partido y igualmente a la persona también que fue designada a trabajar la juventud con el compañero Abel Martínez. Carolina, que de por sí es una joven talentosa de la provincia de San Cristóbal. Regidora de Palenque. Para que tú veas cómo se dan, se abren las oportunidades, las puertas y las ventanas, como lo ha abierto el PLD para los jóvenes. Y ese acto por el Día Nacional de la Juventud fue muy emotivo y fue muy representativo. Sobre todo evidencia lo que ha sido ese proceso de reconstrucción del PLD. Y uno lo dice con mucha satisfacción porque es importante que ustedes sepan que todo ese proceso de validación de nuevos miembros del PLD en su nuevo padrón partidario, en la parte de nuevos miembros, el 56% lo representan jóvenes de 18 a 24 años. Y es significativo porque eso se evidenció en el día de ayer con ese bonito acto. ¿Tú crees que jugaría un papel importante entonces en este proceso electoral para el 2024, en ese proceso de reconstrucción del PLD? Claro, porque es la fuerza motriz, o sea, es el impulso, es el ímpetu, es la energía que tiene. Yo decía en estos días, y lo digo con mucha satisfacción, que yo fui a la provincia de San Cristóbal, a una asamblea, me tocó en este proceso, miren, y en una asamblea el 50% de nuevos presidentes de intermedios, yo no los conocía porque se llamaban jóvenes, nuevos militantes del partido. Y ahora tienen ustedes a un candidato que es Abel Martínez, que se, bueno, de todos los años, la trayectoria que tiene en las funciones públicas siempre se ha acompañado de jóvenes dentro de su equipo. O sea, ese ha sido parte de su discurso y lo que ha mostrado y lo que hemos visto todos. Bueno, Abel es un hombre joven y es una propuesta joven. Pero en torno a esta misma candidatura de Abel, aparte de obviamente trabajar con los jóvenes, velar por ellos y todo lo demás, ¿quién considera usted que podrían ser las propuestas o las opciones para acompañar a Abel Martínez como vice dentro de su...? Mira, lo que pasa es que el PLD ha sabido actuar con mucho tiempo de anticipación en su construcción y en un cronograma se van estableciendo metas por etapas. Pienso que ese es un tema que posiblemente, primero, es competencia exclusiva del presidente, en este caso del aspirante presidencial del partido que es el compañero Abel Martínez. ¿Y las opciones que usted crea? Y segundo, llegará el momento todavía que falta un camino amplio para poder pensar en eso. Estamos ahora mismo, y el compañero Abel está estructurando junto con el jefe, la dirección de la campaña, Francisco Javier, toda la parte organizativa, gerencial, estructurando todos los equipos que todavía no han terminado de conformarse porque es un trabajo de integración general. Y yo pienso que el compañero Abel, que ha asumido con mucha fuerza, dedicación, compromiso, sobre todo, si algo podemos reconocer en lo que fue el proceso de la consulta, es que yo siempre he dicho, el trabajo tiene recompensa. Y es innegable que Abel es un trabajador político, no tiene hora, no tiene tiempo, dispuesto permanentemente para poder realizar cualquier labor importante en miras de poder fortalecer. Abel, tengo el privilegio, lo puedo decir así, porque fuimos un grupo de jóvenes que en el 2002 entramos al Congreso Nacional, en lo que estaba el compañero Abel, y tuve el placer desde esa etapa conocerlo, trabajar con él, convivir con él en términos de trabajos políticos, de responsabilidades legislativas, y Abel ha cosechado lo que él ha podido realizar y reflejar en su responsabilidad política y partidaria. Mira, ya la política mundial ha variado. La gente no vota por partido. Si vemos la región de América Latina, la gente vota por figuras. Las pasadas elecciones ocurrió lo mismo con el presidente de la República. Ahora, Abel tiene un gran compromiso, que es vencer dos presidentes. Vencer a Luis Abinader y vencer a Leonel Fernández. Frente a Leonel Fernández, Abel tiene un problema serio, porque es una figura mucho más conocida, tiene una experiencia de tres años como presidente, y frente al presidente de la República. ¿Usted está preparado para eso? ¿Qué tipo de fortaleza usted está armando frente a Abel Martínez, que es un buen candidato, pero tiene esos dos problemas serios para lograr colocarse en un segundo lugar en las elecciones del año 2024? ¿O ganar en primera vuelta? Yo difiero un poco del criterio planteado por ti. No, 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 esto es democrático. Porque las experiencias en Latinoamérica son importantes, y en muchas partes del mundo. Sobre todo cuando tú la extrapolas y tratas de socializarla a nuestra realidad. La verdad que si analizamos el escenario electoral, político, en la República Dominicana, es innegable de que aquí el sistema de partido político está muy arraigado en la sociedad dominicana. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Por lo tanto, este país posiblemente, por eso en nuestro sistema electoral, tú no hablas de las candidaturas independientes o la posibilidad de que alguien pueda venir. No, porque aquí hay un sistema de partido que genera una base fundamental e importante. Por eso mucha gente, partiendo de ese criterio que tú puedas decir, han tenido análisis equivocados, porque al final el presidente Abinader no ganó, salió derrotado el PLD. Hubo circunstancias sociales. Yo siempre he dicho que la derrota del PLD, la derrota exactamente fue impulsada por situaciones de carácter social. Se alinearon todos los planetas y en un momento vino y la gente votó con un sentimiento posiblemente más motivado en un cambio que en la figura del presidente Luis Abinader. Por eso yo pienso que esa situación, y eso tiene, y eso se evidencia. Cuando el PLD saca a su candidato, en el proceso de consulta, siempre se dijo, en el momento en que el PLD perfile, define su candidato, se va a recomponer el escenario electoral, lo iba a impactar, y así sucedió. Inmediatamente el PLD presenta a Abel, se impacta el mercado electoral y se recomponen los números, y inmediatamente el PLD comienza a enfilarse como lo que es un partido fuerte, poderoso, que está incrustado, que está presente en los 48 mil kilómetros cuadrados, en cada metro cuadrado, en todo el territorio nacional. Tú te vas al Pico Duarte y corges el camino a subir al Pico Duarte y te vas a encontrar la presencia del PLD en todo lugar. No mencione eso, que ya el grupo de medios teleméticos ha llegado allá. Abel está compitiendo, Abel está compitiendo, y su centro, y yo lo he dicho, es derrotar y sacar al gobierno actual y a Luis Abinader, y lo dijo en estos días, muy gráficamente cuando dijo, que la única ventaja que tiene Avilader frente a él es que él no coge tapones y transita libremente. Pero al final yo pienso que eso que tú quieres plantear, que yo pienso que más bien es lo que los opositores al PLD han querido sembrar. No. Es que es una realidad, Tommy. El PLD está así. Es contra Leonel y el presidente que va a ver. Es que es una realidad. Oye, ve. Yo no estoy inventando. El PLD está unificado, coaccionado, sobre la figura de Avil y tú lo vas a ver. Avil es un buen candidato. Excelente candidato. Muy buen candidato. Es la mejor. Pero tiene dos problemas. Es la mejor. Enfrentar los cuartos del gobierno y un tipo que fue presidente de la República tres veces. Pero eso no es un problema, eso es una competencia. Mira, a veces, te voy a decir eso, son los retos. ¿Por qué has competido con Félix Sánchez tú? Mira, son los retos. Para que tú veas. Son los retos a veces que impulsan al ser humano a sacar lo mejor. No me abran los ojos. Pero déjame decirte. No te vengas con retórica. Pero déjame decirte. No te vengas con retórica. Que tú eres un veterano político en primera vuelta. Mira, tú vuelves donde hay política. Tú sabes lo que te dicen. Tú sabes lo que te dicen. No me vengas con eso, hombre. Yo sé que tu planteamiento quiere llevar a un punto. No, no. Bueno, escucharte a ti, el que sabe de política. Usted tiene un escollo fuerte. Pero este escenario político está... Bueno, pero a veces hay una expresión, divide y vencerá. O sea, quizás es más, quizás es más ventajoso poderte enfrentar dos puntos y poder entrar por el centro más fácilmente. Tomi, pero mira, en este escenario político se plantea que va a haber una segunda vuelta. Quiero saber cuál es tu posición. ¿Tú crees que Abel Martínez gana en una primera vuelta de acuerdo a lo que tú estás planteando? Y el escenario que se plantea aquí de los candidatos sólidos que tiene que vencer Abel Martínez. O sea, luchar contra el gobierno no es fácil. Nosotros en el PLD estamos trabajando sobre la base de ganar las elecciones en una primera vuelta electoral. ¿En base a una alianza? No, yo no he hablado de alianza. Y eso no está... ¿PLED solo? ¿Usted cree que solo gana? Ganar en una primera vuelta electoral. Claro, es una estrategia. Esa es la meta. Y es una meta que ha sido muy recurrente en la vida política y partidaria del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, nosotros en ese esquema, tú has planteado algo. Yo sí estoy seguro. Sí. Yo sí estoy seguro que el PRM y Luis Abinader no gobiernan un día más después del 16 de agosto del 2024. ¿Por qué? Porque se da derrotado. ¿Por quién? Por la sociedad, por el pueblo. Porque al final, al final ha sido un fiasco. Al final ha sido una burla. ¿Y quién va a gobernar? Al final ese cambio ha sido un engaño que la gente lo ha percibido. Porque, mira, cuando la gente está en su casa y analiza sobre todo cómo estuvo, cómo está ahora, y el deterioro de su calidad de vida y sus condiciones de vida, la gente frente a eso es implacable en términos de tomar decisiones en función de cuál es su rumbo. Por lo tanto, pienso que aquí pudieran darse hasta fenómenos que a veces uno no lo analice y lo ve en estos momentos. Por lo tanto, por aquí puede haber un pueblo rebelde frente a una posición hostil a un gobierno que ha defraudado. Y sobre todo te lo voy a decir. ¿Y los reflejará en las urnas? Efectivamente. Esa rebeldía. Claro. Usted se suma a la canción de Shakira que ha utilizado Charles Mariotti. ¿Cuál es la de Shakira? Por esta canción le ha dado bastante ataques. Tomi, mira, el PLD está salpicado por el fantasma de la corrupción. Hay muchos casos de presunta estafa contra el Estado que se están conociendo en los tribunales de la República Dominicana. Tomi Galán estuvo también, presuntamente, fue descargado en un juicio de fondo donde estaba siendo imputado por el Ministerio Público de casos de soborno. Eso no se pudo comprobar y un primer tribunal te descargó. ¿Tú crees que pueda ocurrir lo mismo con esos militantes del PLD, incluso familiares del expresidente Dandilo Medina? ¿Cuál es tu opinión de estos casos que se están ventilando? Mira. Tomi, nos queda un minuto y medio. Bueno, pero el problema es que ponen un tema. Sí, sí, sí. Yo pienso que el gobierno ha utilizado la justicia como un instrumento para el servicio de una reelección. Así mismo lo digo. Porque eso habría que verlo, la tal lucha contra la corrupción. Y sobre todo porque al final todos estamos de acuerdo en términos de que debe haber, no debe haber impunidad, de que debe haber un Estado que pueda garantizar el manejo y el uso de los bienes del Estado. De los recursos del Estado. Es innegable. Pero cuando vemos una justicia que actúa no ciega, sino complaciente y solamente para un lado y deja de observar lo que hoy está aconteciendo, porque debe decirle que hay que ver la realidad. Y la realidad tendrá que el tiempo ponerla sobre la mesa y se verá esa situación y esa falsa lucha que se quiere plantear. Yo creo que el PLD y cada quien, como dice, es responsable de sus propios actos. La particularidad de una lucha que si tú lo pones y analizas, tú dices cuántas figuras, cuánta gente del PLD, de un gobierno que tiene una cantidad de más de 440 funcionarios públicos, dos, tres, cuatro. Eso puede significar lo que puede ser el papel, el desempeño, el trabajo, la labor, la responsabilidad de un gobierno que impactó favorablemente en mejorar las condiciones de vida, en aplicación de políticas públicas para mejorar, para darle oportunidad a los ciudadanos. Entonces, yo pienso que quien tiene que ir a los tribunales, que vaya y va a responder. Y si las cosas evidentemente resultan en ese principio de presunción de licencia, no ser simplemente, pero al final el PLD es una institución. El PLD tiene 49 años, es un patrimonio del partido y está todavía aún con la creencia equivocada de mucha gente en capacidad de seguir construyendo progreso y bienestar a la República Dominicana. Tres palabras para la juventud dominicana hoy en el Día Nacional. Bueno, lo mejor, que se integren, que se involucren, que participen, que es el mejor aporte que le pueden dar a la sociedad. Tommy, muchas gracias. Gracias, gracias. Hemos tenido Tommy Galán aquí en el día de hoy, señores. Galán, caramba, veterano político. No me contestó lo que yo le dije, pero... Caballero de la política. Una estrella de la política dominicana. Señores, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Despierta RD, mañana vuelve nuevamente. Ahora, manténgase ahí con Activando la Mañana. La mujer es bella de Activando la Mañana. Gracias, Tommy. Gracias, Tommy. Gracias, Tommy.